Pisando Seguro El Cuerpo de Seguridad Presidencial cumple 89 años y lo celebramos corriendo junto a la ciudadanía el tercer maratón de 5 y 10 kilómetros el domingo 3 de junio de 2018 Salida desde el Teatro Nacional a las 6 de la mañana 8 tarimas con música, danzas y sorpresas llenarán de alegría y fraternidad las calles de la ciudad Puedes inscribirte en línea entrando a sdctickets.do y de manera presencial en la sede del CUSEP en la César Nicolás Penzón Inscríbete, participa y recibe tu kit completo los días 1 y 2 de junio en el Teatro Nacional en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde el domingo 3 de junio, Pisando Seguro Ven a correr los 5 o 10 kilómetros junto al Cuerpo de Seguridad Presidencial